Acaba ya Acaba ya, coge la puerta de la cateta Acaba ya, acaba ya, que con mi madre no me ganas Acaba ya, acaba ya, vive tu vida y lejano hay paz Nunca debí, nunca debí, nunca debí ser de haberlo hecho Porque la mamá, porque la mamá, porque la mamá es un gran esfuerzo Para pasar, para pasar, de todo lo malo hasta lo bueno Nunca debí, nunca debí, nunca debí ser de haberlo hecho Porque la mamá, porque la mamá, porque la mamá es un gran esfuerzo Para pasar, para pasar, de todo lo malo hasta lo bueno Acaba ya, acaba ya, coge la puerta de la cateta Acaba ya, acaba ya, que con mi madre no me ganas Acaba ya, acaba ya, vive tu vida y lejano hay paz Toda la noche, toda la noche desea llorar Rezando yo, rezando yo, para que no te pasen a mano Y mientras tú, y mientras tú, por ahí te estabas emborrachando Toda la noche, toda la noche, todas las noches desea llorar Rezando yo, rezando yo, para que no te pasen a mano Y mientras tú, y mientras tú, por ahí te estabas emborrachando Acaba ya, acaba ya, coge la puerta y lárgate ya Acaba ya, acaba ya, que tú a mi madre no me llegas más Acaba ya, acaba ya, vive tu vida y déjalo en paz Acaba ya, acaba ya, coge la puerta y lárgate ya Acaba ya, acaba ya, que tú a mi madre no me llegas más Acaba ya, acaba ya, vive tu vida y déjalo en paz Acaba ya, acaba ya, coge la puerta y lárgate ya Acaba ya, acaba ya, que tú a mi madre no me llegas más Acaba ya, acaba ya, vive tu vida y déjalo en paz Acaba ya, acaba ya, coge la puerta y lárgate ya No quiero ir más al colegio porque yo no quiero estudiar Para estar pasando el tiempo prefiero yo antes trabajar Y así me gano yo un sueldo y pa' mi gato tengo ya Pero si te sale ahora, nunca has llegado a tu hacer nada Además lo del trabajo, muy malo, malo sí que está Y si te he encontrado alguno, muy pronto te cansará No no, 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 no ¡Vamos, hermano! ¡Que le va el ciervo, ¿por qué? Pero, papá, en el colegio yo nunca pienso en hacer nada Solo estar con los amigos haciendo palma y cantar En divertirnos un rato y los problemas olvidar Cuando llega a clase el trofe y nos ve a todos cantar Nos señala con el dedo y nos tenemos que achantar Y si alguno le discute vacaciones es una temporada No, 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 no RA No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué tiene esa niña guapa, no sé qué tiene en realidad, no sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene pero es verdad. No sé qué tiene esa niña guapa, no sé qué tiene en realidad, no sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene pero es verdad. No sé qué tiene esa niña guapa, no sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene pero es verdad. No sé qué tiene esa niña guapa, no sé qué tiene en realidad. No sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene cuando la miro, no sé qué tiene cuando la miro.